Bueno, Pedro Oriol, buenas tardes. Buenas. Oye, todavía compareciente y te has animado a jugar hoy en la Ipica, en el circuito de Madrid. Un poco como preparación al reenganche del minitú asiático, ¿no? Sí, no tenía pensado, obviamente, jugar aquí. Después del contratiempo de ponerme malo y no poder viajar el primer torneo en China, pues vi que no podía irme hasta hoy por la noche y podía competir hoy aquí. Y me ha venido muy bien poder rodarme después del contratiempo y calentar un poquito los motores para China, para esta semana. Bueno, calentado que has calentado, pero bien. No sé si te vas a enfriar en el largo viaje, pero menos seis he hecho hoy en el recorrido super. Sí, la verdad que he empezado con una moto. Iba ya menos cinco al hoyo siete. He metido un hierro nueve de dos. He empezado a hacer verdís y luego me he enfriado un poquito. He hecho un bogey al diez y la segunda vuelta ha sido más ordenada en cuanto a verdís, o sea, en cuanto a pares. Y he hecho un verde y luego al doce y al dieciséis. Y nada, muy contento con la vuelta y todo muy positivo para los viajes que me tocan ahora. Pedro, la Hípica, como todo el mundo sabe, tiene dos recorridos, sur y norte. Habitualmente jugamos al norte. Me parece, a simple vista, el más competitivo, el más profesional. El recorrido sur con las reformas no está ahora tampoco, ¿no? No, no, a mí el recorrido sur me gusta mucho. La segunda vuelta creo que es muy buena, tiene hoyos muy buenos. Y tanto el norte como el sur son campos estupendos. Están en unas magníficas condiciones siempre que vengo a entrenar aquí con Pepín. Y la verdad que es un club como la Copa de un Pino y un gran ejemplo. Bueno, sexto en ese Road to Oman, top ten. Noveno, noveno ahora, después de Hainan. La semana ha habido ese pequeño percance, pero bueno, todo recuperable y en todo caso esa novena posición en la lista de ganancias es una buena noticia y un buen posicionamiento para el año que viene el Tour. Sí, tengo que jugar bien estas tres semanas y mirar solo hacia arriba, quedar lo más arriba posible porque al fin y al cabo cuanto más arriba quede, pues en la Rolex Series del año que viene jugaré más torneos y ahí es donde está el dinero y donde no me puedo perder torneos. Así que tres semanas por delante, tres campos que conozco, tres campos que me pueden ir muy bien y confiante en mis posibilidades y seguro de que van a ser buenas tres semanas. Hablas de Rolex Series, el que aspira a ese estatus es Valderrama. Esta semana además viene a jugar un buen amigo tuyo, Gonzalo. ¿Has planteado estar ahí o no ha habido posibilidades? Bueno, entraba, podría haber jugado, la verdad. Pero después del contratiempo de ponerme malo, pues ya tenía que irme a China sí o sí. Entonces lo ideal hubiera sido haber jugado bien antes de irme a China y poder jugar en Valderrama. O haber ido a Hainan y haber tenido una semana muy buena y plantearme ir a Valderrama. Pero como te digo, lo podré jugar el año que viene ojalá y tengo que concentrarme ahora en jugar bien las tres semanas del Challenge que me quedan y darlo todo y quedarlo más arriba posible en la Road to Man. No tengo más malo, ¿eh? No, no, no. Espero que no. Ya me he puesto mal un par de veces este año y creo que ya he tenido el cupo suficiente. Muchas gracias.